Esta es la escuela de rancho acá y suena el bonito Ya no soy el ayudante, hoy soy jefe de las plazas Ya no son pancas de kilos, las convirtí en toneladas Por tiempo fui campesino, ahora soy el botas blanca Ese rancho de las palmas, si vieras como te extraño De una prisión de Durango, del estudo licenciado También le llaman el tío, jefe es de jefe es mentado El dinero da poder, mía como todos lo saben Cuál será mi terreno, donde malverde y sacate Por todo México entero, tengo pollo en todas partes Ay, 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 un solo pa' compa Aníbal, pa' compa Daddy Paco, paquero y freino, y en su lado son Paco, Israel Y a toda la familia de Plano, Blaise, Gijón Hay una fiesta en la sierra, me está tocando la banda Que toquen puros corridos, y que nos cante tal chaca Saludos para mi hermano, el de la fija mirada Yo todavía soy el bueno, mi cuerpo para el brinquete Por todito Culiacán, los cartelones lo dicen Mensaje para el gobierno, no más para que se ubiquen Este negocio es maldito, hay que saberlo aguantar La mamá que nunca perdona, nos tenemos que adaptar Siempre pase lo que pase, saludos Paco y acá